Bueno, y continuamos en Central de Informaciones. El expresidente Ollantumal habría recibido, como les decía al inicio del programa, habría recibido coimas de hasta 18 millones de dólares del denominado Club de la Construcción por la adjudicación de obras, según los testimonios de colaboradores eficaces a la Fiscalía, difundido ayer por el dominical Panorama y también en la mañana previamente por el diario El Comercio. De acuerdo al informe, la propuesta para la recepción de coimas fue realizada por José Paredes, un excompañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos y el hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Las entregas habrían sido realizadas por Paredes en el departamento de la expareja presidencial. El colaborador también informó que en ocasiones Nadine Heredia, la ex primera dama, estaba presente en la recepción y que Ollantumala le entregaba el maletín del dinero. Al respecto, el expresidente Humala Tazo informó que la declaración del colaborador eficaz es falsa y que solo había sido entregada a fin de buscar beneficios. Del mismo modo, rechazó cualquier acto de corrupción en el denominado Club de la Construcción. Gracias por ver el video. Y adicionalmente, el gasoducto surperuano. Pero se abre una nueva arista en la investigación y entiendo que el fiscal Germán Juárez, quien es el que sigue esta investigación, tiene más o menos trazada ya la ruta del dinero que salía de las constructoras, digamos en este cártel del Club de la Construcción, y llegaba a través de operadores hasta José Paredes, quien era quien en Palacio, en la casa, en el departamento de la expresión, el presidente Humala le entregaba estos maletines con dinero. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En principio, creo que es importante tener en cuenta quién brinda la información. Se indica y se codifica un colaborador eficaz. El colaborador eficaz, como el público lo debe saber o en todo caso lo afirmamos, es aquel que brinda información a cambio de ser premiado con alguna reducción de pena o exento de pena. ¿Qué sentido tendría señalar el expresidente Ollantumala simplemente como un perceptor de beneficios económicos de ese Club de la Construcción? De hecho, claro, si yo voy a querer eximirme de responsabilidad, tendría que tener mucho cuidado de quién señalar. Así que, sin duda, es gravísimo que haya una persona que esté afirmando que inclusive la forma y los procedimientos a seguir, ¿no? A tal detalle de señalar que el ingreso era por la puerta posterior del Palacio de Gobierno en algunos momentos y que inclusive habría un miembro de las Fuerzas Armadas cuyo puesto no era la Casa Militar, sin embargo, estaba realizando esta labor de permitir el ingreso al despacho presidencial. De hecho, el ingreso normalmente se registra y se graba a través de cámaras en el mismo Palacio de Gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener como presente lo que ha pasado con el señor Castañeda del Ocio. O sea, también hay un colaborador eficaz que ha señalado, digamos, una responsabilidad, ¿no? Y él, en este caso, su asesor, entiendo, el señor Gustamante. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y en este caso es importante también señalar que, entiendo, el fiscal Germán Juárez cuenta con los testimonios de los propios directivos de estas empresas constructoras, que ellos declaran que efectivamente se hizo pago de dinero a través de operadores y con recibos falsos y esos recibos están documentados. La presunta y casi veraz ruta del dinero es crucial en este caso para que finalmente se establezcan en su momento las penas que corresponden por los diversos delitos. Estamos hablando de dos, tres, cuatro tipos de delitos diversos. Ahora, respecto al Club de la Construcción, es importante señalar que hace pocos días Indecope ha iniciado un proceso para, digamos, señalar responsabilidades por prácticas que estarían ejerciendo, digamos, cierto monopolio durante muchos años de este grupo de empresas que son más de 32 a 35 compañías, que entre ellas tenemos las más grandes en el rubro de la construcción. Pero ganas y brasileñas. Y claro, no solamente nacionales, me parece que hay inclusive ecuatorianas, está algunas españolas y algunas brasileñas. Ahora, interesante ahí porque yo conversé la semana pasada con el encargado de hacer esta investigación en Indecope y me señalaba que incluso la investigación que inició Indecope es mucho más amplia que la que tiene en manos la Fiscalía en cuanto a los tiempos, porque aquí empiezan a investigar las operaciones de este Club de la Construcción desde el 2001, si no me equivoco, 2001, 2002, hasta el 2016. Y efectivamente logran allanar, como Indecope, las oficinas de estas constructoras y encuentran una serie de correos que demuestran cómo operaba este famoso club. Claro, ahora, es importante señalar qué más se puede hacer frente a esta situación. O sea, primero hay que ser conscientes que la industria nacional de la construcción está bienvenida menos a la fecha como consecuencia del escándalo de Lavallato y además como consecuencia de este escándalo de Club de la Construcción. Entonces, ¿quiénes van a construir y quiénes van a hacer las obras? Lo hemos visto al exministro E. Trujillo defender de alguna manera al Club de la Construcción para que estas continúen con las labores. Es una lamentable declaración. Sí, sí. Bueno, más allá de eso, es una posición de defensa, errada o no, pero lo ha hecho, lo cual deviene en que quiénes construye. Hay algo que a mí no me llama la atención, pero que se hizo en el año 2017. En el 2017 se modifica la ley de contrataciones y se establece como una medida de simplificación administrativa que las empresas no tengan que renovar el RNP. ¿Qué es el RNP? Es el Registro Nacional de Progres, aquel que te da tu partida de nacimiento para que tú puedas, como empresa consultora de obras o ejecutora de obras, poder participar y tener el derecho de participar en cualquier licitación de obra pública, ya sea convocada por ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales. En esta evaluación, para que te den tu registro, tú pasas tres evaluaciones, legales, financieras y contables. Es decir, no solamente tienes que tener tu equipo técnico, sino la capacidad financiera. ¿Qué nos garantiza que estas empresas no tengan problemas ahorita? Porque hasta donde yo tengo conocimiento es Vox Populi, que los bancos y entidades financieras no están renovando fianzas, que son las que finalmente van a garantizar que un proveedor nacional o extranjero pueda brindar un servicio adecuado y que la entidad, en caso de que no esté conforme, pueda ejecutar la fianza. Entonces, si bien la medida es positiva para las empresas de bienes y servicios, yo lo que planteo, o en este caso creo que puedo sugerir, es que el RNP se vuelva nuevamente obligatorio de ser renovado cada año o cada dos años cuando los montos a contratar sean de 10 millones para arriba. porque eso va a permitir revisar el estado de todas las empresas, no solamente en el campo vinculado a Indecopy, no solamente en el campo penal, sino además garantizar que el estado en adelante cuente con ciertas garantías. Es decir, al aprobarse esta medida, todas las garantías están en carta libre para poder... César, lo que sí es un poco de bronca o cólera es que estas mismas empresas que se consorciaron para robarle al país. Porque para eso se unían, para robarle al país y no competir. Si tú no compites, buscas robarle y repartirte la torta. Y eso es lo que hacían estos grandes empresarios. Entonces, da un poco de bronca que nos olvidemos de las cosas y el día de mañana sigan contratando con el estado. Y uno se pregunta, ¿no pueden venir otro tipo de empresas? Por ejemplo, a Perú. ¿Por qué no traer a las grandes empresas canadienses, a las grandes empresas de Estados Unidos? Yo voy a comentar. Un poco de las medidas que se está adoptando, por ejemplo, ya para la Autoridad de la Reconciación con Cambios, es insertar en nuestro sistema los mecanismos de contratación que se han utilizado en los panamericanos. Es decir, coger un paquete de proyectos y viajes convenios de gobierno a gobierno, poder permitir que estos sean, de alguna manera, los que asesoren al gobierno y a los funcionarios para contratar en forma más directa. Ese es un mecanismo interesante. Pero hay algo que también es importante. Cualquiera que venga afuera tiene que sacar el RNP. O sea, de todas maneras, por lo menos la ley lo indica. Y es una especie de garantía de evitar, digamos, unas conductas inadecuadas respecto al no cumplimiento del contrato. Claro, esas empresas cumplían con el contrato, pero a cambio, negociaban su adjudicación. Y al negociar la adjudicación, eran el pago de avís. Es el derecho penal, el Ministerio Público y los jueces lo que deben establecer la responsabilidad de carácter penal frente a los funcionarios que en su momento han ejercido este cargo de conductas totalmente condenables y totalmente rechazados. Pero a nivel administrativo no debería haber una cláusula que diga, mira, tú estuviste inmersa en caso de corrupción. Por 10 años tú no puedes contratar con el Estado. Se acabó. A ver, en realidad constitucionalmente sería cuestionable porque tú no puedes restringir el acceso. Es decir, no te estoy diciendo que no la sanciones penalmente porque finalmente quien ejerció el cargo de gerente general va a ser sancionado y hasta sentenciado y probablemente encarcelado con todos los ejecutivos de la empresa. Pero la empresa constituye una persona jurídica como tal. Te hablo como hombre de derecho. Más allá de que me guste o no lo que está sucediendo. A mí no me gusta como peruano lo que ha sucedido. Pero una vez que se sancione penalmente a un gerente general, inclusive la ley ha previsto que en cambio haya otro gerente general, esta no podrá contratar con el Estado y podrá ser inhabilitada. Por eso que el registro es el factor de sanción entre comillas que se puede adoptar como una medida de exigirles a estas empresas que cumplan con unas vallas que probablemente en estos momentos ya no estén cumpliendo. Porque si esta crisis viene desde hace tres, cuatro años con los procesos de investigación estoy totalmente seguro que no están contratando con el nivel de éxito que esperaban justamente como consecuencia de estas acciones totalmente negativas frente al país. Ahora César, ¿cómo ves el tema de Perú en el CIADI? Esta demanda que nos ha puesto Odebrecht que todavía, ojo, tiene que ser aceptada por este tribunal arbitral. ¿Ves posibilidades de poder ganar? A ver, es importante primero que la gente entienda por qué el CIADI, qué es el CIADI. El CIADI pertenece, sin duda, a una corte internacional donde se resuelven las diferencias entre un Estado parte y un privado que cuando este se compromete a hacer inversiones y de alguna manera ve cuestionados sus derechos. ¿Y por qué Luxemburgo, Bélgica? Porque el Perú suscribe un convenio con Bélgica en el 2005 que está en vigencia desde ese entonces y de hecho Odebrecht, a través de uno de sus brazos corporativos, tiene suscrito y tiene constituida una empresa en esa zona y es por eso que apela a través de ese brazo como parte de su estrategia política, legal, valia o no reclama ahora y demanda al Estado peruano no solamente el pago de 1.200 millones de dólares sino que se ampara en ello y pide más o menos unas nueve pretensiones. Primero, que se retrotraiga el contrato a la etapa en la que se dejó en stand-by y esto se dejó en stand-by a través de una resolución suprema que emitió en el 2017 el ministro de Energía y Minas de ese entonces el señor Gonzalo Tamayo en cumplimiento de la opinión o recomendación que les hicieron llegar porque fue Odebrecht la que no cumplió con entregar el reporte financiero en ese año. O sea, el incumplimiento viene de Odebrecht. No se arropa financieramente, no se arropa. Claro, por lo tanto no cumplió con lo que se señala el contrato. Yo veo, digamos, una posición positiva frente a este tipo de arbitraje. Ahora, hay algo que sí me llama la atención y es que el mismo convenio señala que previamente tiene que haber una especie de negociación de trato directo de seis meses a través de cancillería. El canciller informó, me imagino que a la comisión a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas de las controversias que se generan en el CAADI. ¿Quién tuvo conocimiento? ¿Qué se hizo? ¿Hubieron más reuniones? ¿Solamente intercambios? Yo creo que ahí es momento de así como se está haciendo pública las conversaciones recientes del Procurador Ramírez con el presidente del Consejo de Ministros que es importante conocer para que la opinión tenga, digamos, y los expertos puedan opinar de qué ha sido el contenido de esta negociación, qué es lo que se habría planteado en esta negociación. Sí, porque lo que nos dijo el Premier el día viernes de Vicente Ceballos en ampliación de noticias fue que este inicio del trato directo comenzó como en junio del 2017 más o menos y que efectivamente se dieron los seis meses pero no se llegó absolutamente a ningún acuerdo. Entonces, como tú bien señalas, ¿cuáles fueron las propuestas? ¿Qué decía un lado o qué decía el otro lado? Yo te digo que es positiva en base a la información que entiendo es pública, pero en el fondo creo que nadie es capaz hacer un análisis profundo si no hay una publicación o una transparencia del gobierno hacia la población que nos permita saber exactamente cuáles fueron esos términos de negociación y si no se llevó a buen puerto o a un punto de solución ¿qué fue lo que pasó? Exacto y me gustaría cerrar con esto para entender tu opinión. Entonces, Odebrecht tenía en tienda hasta el 20 de enero como fecha máxima para denunciarnos ante el CIA porque si no ya perdía este derecho. ¿qué te parece a ti lo que Odebrecht le pedía al Estado peruano esto de extender por seis meses más un periodo de negociación antes de denunciarnos ante este tribunal arbitral? Hay que separar dos cosas y yo creo que hay que separar lo técnico de lo político en este caso bueno obviamente la decisión técnica servirá de sustento para la decisión política pero este proyecto viene mal desde que se creó desde el transcurso empezó con una supuesta inversión de mil quinientos millones de dólares terminó con siete mil quinientos millones siete mil quinientos millones de dólares quien adjudicó el proceso fue el gobierno del señor Humala también cuando el ministro Castilla era ministro de economía y finalmente no se ha dado mayores detalles de por qué ha sido el incremento y no se ha justificado el por qué entonces claro lo que viene nace mal termina mal entonces yo no le aseguro buen puerto a este proyecto yo creo que va a tener que haber una decisión muy contundente y una posición muy clara del estado peruano de si se va a proceder con este proyecto porque el mismo ministro de energía y minas que ha dejado el cargo ha dejado en claro que si había una intención de volver a lanzar este proyecto claro pero lo ideal es que o el objetivo es que no sea pues a manos de odores cuyas controversias generan todo este gran problema no solamente a Perú sino en otros países latinoamericanos muchas gracias César por darnos estas luces al contrario gracias a ti César Candela analista político nos vamos a una pausa no se vayan venimos con más en central de informaciones nos vemos en el próximo a la siguiente a la próxima a la próxima